Desde mi punto de vista el partido inició trucado, desde el momento que empezamos con el árbitro, empezamos a enfocarnos más en el árbitro que en el juego, las ocasiones que tuvimos no las aprovechamos. Triste perder un partido así después de empezar ganando, hacer las cosas bien y terminarlo así es algo frustrante, pero son cosas, son partidos que se aprenden y vienen dos fechas que son a muerte para sacar los tres puntos y lograr la clasificación. Un partido muy apretado, el que durmiera le cobraban, hubo un error del central y nos cobraron. Nos faltó jugar con cabeza fría, tal vez hubo un momento que tuvimos que enfriar el juego, manejar la pelota, pero después del gol seguimos atacando, seguimos siendo verticales a la hora de atacar y tal vez la toma de decisiones nos costó un poquito y llegaron los goles del equipo rival y nos fuimos cayendo con el empate y después la conclusión del último gol de ellos. De ir ganando teníamos que jugar más tranquilos, dejar de jugar pelotazo y hacer los tragos que el PSOE siempre nos dice. Primero que todo con la ayuda de ellos entrenar mañana, olvidar este partido, ya el partido queda atrás, todo queda atrás, se vienen dos retos importantes, vamos a lograr la clasificación con la ayuda de ellos, esperamos el domingo verlo a todos en el tronco, apoyando el equipo, llenándolo para lograr el objetivo, que es clasificar la siguiente ronda y ya nuestra segunda temporada de la Copa Telepacífico. Entrenar más duro y enfocarlo en el próximo partido que viene para poder clasificar a la siguiente fase. ¡Gracias!